... ... ... Big, a lo grande, como su nombre... ...esta es la sede de la empresa del arquitecto Bjarke Ingels... ...en la capital danesa, Copenhague... ...su apuesta es una arquitectura que ahorra recursos... ...pero derrocha espacio. Nos gusta la idea de sostenibilidad hedonista... ...la sostenibilidad no tiene por qué ser un sacrificio... ...ni una renuncia aparte de la calidad de vida... ...que uno tiene actualmente... ...al revés, la sostenibilidad puede servir... ...para mejorar la calidad de vida. El mejor ejemplo es una incineradora de 90 metros de altura... ...que transforma la basura en energía... ...y que también es una pista de esquí... ...en Dinamarca hay nieve pero no hay montañas... ...así que para esquiar había que irse a Suecia... ...hasta ahora. Propusimos instalar un ascensor en la planta eléctrica... ...para llegar a la cubierta del edificio... ...allí hay una pista de esquí verde y otra azul... ...que descienden hasta el centro de Copenhague... ...a partir del 2016... ...los esquiadores daneses podrán entrenarse en casa. En realidad Vierke Ingels quería ser dibujante de cómics... ...pero la Universidad de Copenhague no lo ofrecía como carrera... ...así que Ingels se matriculó en arquitectura... ...trabajó para el arquitecto estrella holandés... ...Rend Goldhals. En 2006 fundó su propia empresa... ...una fábrica de ideas... ...con más de 100 empleados de todo el mundo... ...arquitectos, diseñadores, gestores y redactores. Lleva realizadas 10 grandes obras... ...y ha proyectado más de 100 edificios... ...para Europa, Asia y América. El pabellón de Dinamarca... ...para la Exposición Universal de Shanghái de 2010... ...fue obra suya. Ahora acaba de terminar un museo marítimo y naval... ...para la ciudad danesa de Helsingú. En 2008 su Mountain Dwellings de Copenhague... ...recibió el premio al Mejor Edificio de Viviendas del Mundo... ...en el Festival Mundial de Arquitectura. Este año, Vierke Ingels fue nominado... ...pero no ganó el Mies van der Rohe... ...el premio de arquitectura contemporánea... ...más importante de Europa. La obra nominada era el Parque Super Kilen... ...un proyecto de integración en el barrio multicultural... ...de Neurebro en Copenhague. Allí conviven 60 nacionalidades distintas... ...nos pareció interesante crear un espacio urbano... ...que reflejara la población que vive a su alrededor... ...así que pedimos a los vecinos... ...que nos propusieran elementos de sus países de origen. Los vecinos pudieron participar... ...haciendo sus propias propuestas. En la plaza hay muchos bancos distintos... ...con ellos queríamos auspiciar las posibilidades... ...de que la gente se conozca. El parque se inauguró en 2012. La ciudad de Copenhague y una fundación... ...invirtieron más de 13 millones de euros... ...en este proyecto de integración. Es estupendo que haya un parque aquí... ...donde la gente pueda encontrarse. Creo que el parque da un toque internacional a Copenhague. Nos gusta venir aquí a hacer deporte... ...en lugar de ir al gimnasio o quedarnos en casa... ...porque tomar aire fresco es excelente... ...y así la gente puede ver lo fuertes y hermosos que somos. Fuertes y hermosos... ...así son también los proyectos del arquitecto danés... ...Biark Engels... ...ya ha conseguido dar el salto internacional... ...para el superpoblado barrio de Manhattan en Nueva York... ...desarrolló un concepto innovador... ...un rascacielos en forma de pirámide. Es un experimento muy sencillo... ...se trata de combinar dos ideas aparentemente contradictorias... ...el rascacielos y el patio... ...y crear con ellas una arquitectura híbrida nueva. Su último proyecto consiste en remodelar el campus... ...del mayor centro de museos e investigación del mundo... ...el Instituto Smithsonian de Washington... ...y eso no es todo... ...el joven arquitecto sueña con hacer un gran monumento. No se puede concebir Australia sin la ópera de Sydney... ...creo que a todos los arquitectos daneses... ...les encantaría hacer el equivalente de esta obra... ...está claro que aún no se ha hecho... ...el danés que quería dibujar cómics... ...se ha convertido en la nueva revelación... ...de la arquitectura contemporánea internacional.